¡Suscríbete al canal! Yo repito de cómo contestar preguntas. Preguntas concretas. Generalmente yo jamás permito que me hagan preguntas cuando estoy abriendo las cartas a un consultante. Pero si la persona, cuando ya ha pasado la primera fase de la consulta, que uno ha visto su postura, porque siempre hay que pensar de dónde viene la persona. No es tanto en el pasado le pasó esto, en el presente le pasa esto, en el futuro le pasa esto. Lo más importante es saber dónde está parada la persona y cuál es su potencial. Eso es uno de los secretos básicos para cualquiera que hable el taroto. Hoy quiero mostrarles una apertura de Ballantin, un señor inglés encantador, que ha hecho una apertura de sí o no a una respuesta. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿va a haber una segunda ola de coronavirus en Uruguay? Dado los casos de Brasil, de Santa Ana, Toliframento, estas decisiones tan tardías que se tomaron, tanto esfuerzo que hemos hecho. Pero hay que ser tremendamente objetivos. ¿Qué quiere decir que seamos objetivos? Objetivo significa que no puede interesarnos a nosotros lo que pase. Somos subjetivos en el caso del COVID, de la pandemia o lo que sea, como es todo el mundo. Pero cuando otra persona hace una pregunta referida a algo personal, luego que se le ha hecho la apertura, la que les guste más, la crucelta, la de tres cartas, la de las casas astrológicas, ustedes le pueden decir, ¿hay sí? ¿Un sí o un no? Y esta pregunta, este sí o este no, se puede adaptar a la vida festiva, a la vida laboral, a la vida, a la salud, al estado, a ver, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Primero que nada, hay gente que, este es el tarot de White and White, como podríamos trabajar perfectamente con las cartas de póker. Recordándoles que para mí, los diamantes son bastos y los tréboles son oros. Ustedes le pueden dar la interpretación que quieran, simplemente pueden usar las cartas españolas, las espadas, los oros, que las tengo apartadas porque les iba a hacer una grabación. Respecto a cómo, a veces preguntamos por el amor y no nos tienen que salir copas en una respuesta de amor. ¿Me quiere? ¿Vuelve conmigo? ¿Me va a dejar? ¿Tiene otra? Entonces, todas las cartas, absolutamente todas, nos dan una respuesta referida al amor, al trabajo, porque todo depende de cómo, de dónde parte, cómo está la persona que está haciendo la consulta. En el tarot de Raider, que lo tengo doblado, trato de tener, esta es una funda hecha por mi bisabuela bordada a mano. Si mi madre tiene 97 y mi bisabuela murió, yo tengo 67 y mi bisabuela murió cuando yo nací, tiene, tendría, y tenía 90 años, 90, sí, 91, 90. Sáquenla cuenta. Esta es la parte de Soproti. Lo guardo con mucho amor y es lo que les sugiero hacer con sus cartas. Ustedes, cuando se ponen frente a las cartas y son una mujer, son la suma sacerdotisa, porque van a orientar, las cartas van a ser un medio para que la persona que las está abriendo, si es mujer, o si es, por usar, la suma sacerdotisa, como puede que es la papisa. En realidad, hubo una papa mujer, Juana, o puede usar el sumo sacerdote, porque en realidad es el que les dice, vení, que yo te sugiero lo que tenés que hacer. El que aconseja, la que aconseja. No se mueven, no se mueven de su silla, pero son los que orientan. Uno toma o no la orientación. Yo voy a acercar los arcanos mayores, los voy a dejar acá. He sacado, para una respuesta de sí o no, se sacan todos los reyes. ¿Por qué se sacan? Porque si una persona está convencida de que el marido, la compañera, o la viceversa, un hombre viene a consulta y cree que la mujer le engaña y le sale. Ay, sí, yo sabía que era ese tipo, que es militar, o que es escribano, y que, sí, yo sé que es de Libra, o de Acuario, o de Genes, o viceversa. Viene una mujer y dice, porque sí, porque una mujer me lo está quitando. Ah, sí, justo es mi vecina, que es Morocha, y resulta que yo sé que es de Tauro. Y ella, la persona, vamos a suponer que es de, a ver, vamos a buscar un, que es de Cáncer. No, es de Aries Sagitario León. Yo le sugiero, luego las pueden integrar perfectamente, sacar a las personas de una apertura por sí o por no. Vamos a poner esto acá. Ustedes van a tomar cinco cartas. Estoy hablando lo más lentamente posible, porque suelo arrebatarme y entusiasmarme cuando estoy dando clases y sé que mareo un pueblo. Bueno, entonces, no los estoy subestimando para nada. Solamente que hoy te he tenido un gran disgusto, me han estafado en la lealtad, y uno queda, me dio, y de la persona que uno menos espera, que uno le dio su confianza. ¿Cuándo no está confianza? Yo prefiero que me den un palo en la cabeza, que se roben toda la casa, pero que no me mientan. Y como hoy me han, ayer, antes de ayer, hace una semana me han venido mintiendo y me enteré, porque Dios no quiere cosas chanchas, entonces estoy en cámara lenta y es por la opresión que tengo en el corazón, porque de la persona que le habíamos dado toda la fe, la confianza, el apoyo, dentro de nuestras posibilidades, esa persona nos mintió. Es decir, somos viejos, soy vieja, no soy estúpida. Y hacía días que venía diciendo, ah, me parece que esto no es así. Y esto se los tengo que contar, porque va a influir también en el estado de ánimo de la tirada, o de la apertura de sí o no. Muy bien, dicho esto, entonces toda esta calma que tengo hoy, está dada por el dolor que tengo en el corazón. Y ustedes tienen que saberlo, y es parte de la vida, sentir, nos defraudamos, la culpa es mía por haber tenido expectativas en el ser humano. Ese es mi problema. Entonces ahora vamos a ir, y ustedes tienen que ver cómo están ustedes también. Entonces yo debería hacer una pregunta. ¿Tengo que seguir adelante con esta situación, con esta persona? Y por supuesto, como es personal, me va a decir que no. Entonces no puedo hacer esa pregunta, porque no estoy siendo objetiva. Pero vamos a suponer que Josefa, no conozco a ninguna Josefa, un nombre que me encanta, o Filomena, abren las cartas enteras así, o Federico, o Francisco, quieren saber si van, si lo van a llamar por un trabajo. Ustedes las saben todos, a ver si las ven ahí, vamos a corrernos para acá, vamos a hablar de trabajo. Y sacan cinco cartas. La primera, a la derecha, a mi izquierda, perdón. Una, dos. Pasado de la situación, esta sería la respuesta a la carta del medio, que tiene mucho que ver con las cartas que vienen acá. Si estas cartas son positivas, por más que el futuro inmediato, que son las otras dos que voy a poner, para esta persona que pregunta por el trabajo, si son moderadas, vamos a ver la respuesta, o si ustedes quieren mezclar los arcanos mayores, ustedes se van a dar cuenta si es un sí rotundo, un más o menos, o un vamos a ver. Y más importante que todo, si acá estamos en el presente, tenemos que darle un marco de tiempo a las cartas del pasado y a las cartas del futuro. No le podemos decir a una persona, ¡Ay, sí, sabés que vas a conseguir un trabajo divino! Pero la pregunta es, ¿cuándo? Entonces, la semana pasada y el mes pasado. Mes pasado, semana pasada, es decir, futuro reciente. El presente, el hoy, el momento de la consulta a una semana y como máximo un mes. Lo más importante es que se lo tienen que decir. Ustedes recuerden que cuando una persona va a consulta, va en un estado de total subjetividad. Es yo y mi mundo. Les importa un bledo lo que está pasando a los demás, lo que está pasando en el país, porque es el hombre o la mujer y sus circunstancias, como decía Bas Ferreira. A una garrapata lo único que le interesa es que pase una ovejita, caerse del árbol, chuparle la sangre. Ese es el interés de la garrapata. El interés del hombre o de la mujer que está preocupado sería como la garrapata. Lo único que le interesa es que venga la oportunidad laboral y ver si hay una respuesta. Y no estoy comparando a los seres humanos con garrapatas. Es la teoría de Bas Ferreira, del hombre y sus circunstancias, basada en la teoría del alemán filósofo Van Khausen. O sea que no es un invento mío. Y tendríamos que leer el gen egoísta, que primero tenemos que estar bien nosotros. Si no estamos bien nosotros, ¿cómo van a estar bien los demás? Muy bien. Damos vuelta la carta del mes pasado. La persona estaba en la lona. O dejó el trabajo o lo hicieron dejar el trabajo. O acató el seguro de paro. La semana pasada. Sigue paralizado. ¿Ven qué coherente todavía está? En seguro de paro o desocupado. Vamos a ver el presente. Pero en el presente, miren la carta que me aparece. Es inminente que a esta persona le ofrezcan un trabajo porque está mirando el futuro con una seguridad, dando la espalda a los problemas. Y el tres de bastos, ustedes saben que es, bueno, ahora empiezo. Y la semana próxima, esta persona que busca trabajo, miren, por favor, el ocho de bastos, se ve que le van a ofrecer un trabajo de mucho movimiento. ¿Y por qué de movimiento? Porque el ocho de bastos, que es la única carta de los bastos que no tiene una persona, indica rapidez, indica traslado. Y como ya está viendo, hasta les podría decir, le van a ofrecer algo que tenga que ver con traslado marítimo. Así de simple. Y vamos a ver, esto hace una semana, muy rápido, es una oferta. Y está pensando, está como que lo han llamado, se lo han ofrecido, pero no han concretado. ¿Qué quiere decir el siete? Puede ser la postura de la persona que está impaciente, pero al mismo tiempo, puede ser que la persona se esté planteando, con todo lo que he hecho, yo me merezco algo mejor u otra cosa. De todas formas, la respuesta es sí, la persona consigue trabajo. Y si tienen alguna duda, para saber si dentro de un mes, porque puede estar a prueba también, le sacamos una carta más. Otra vez el movimiento, lo que está sopesando es que va a tener que dejar lo conocido, ir hacia lo desconocido, porque las dos únicas cartas que hablan de movimiento son el ocho de bastos y el seis de espadas. Empieza con un poquito de temor, no por malo, sino por nuevo, pero se tiene que trasladar con la familia. Esta es una carta excepcional. Dos siete. Y eso puede ser que le dé un poco de estrés por lógica. Usted, si quiere, le ponemos una más. Pero, por favor, miren el salario que le ofrecen. Bueno, ahí ya vieron cómo está la respuesta por un sí o por un no, pero que las ha pasado, como la ha pasado todo el mundo con esta crisis, esto, en forma inmediata, se soluciona. Lo cual no hay alegría más grande para el tarólogo, la taróloga, tarotista, lector de cartas, lo que sea, que dar buenas noticias. Pero ahora vamos a ver una pregunta de amor. ¿Sigo con él o no sigo con él? Vale la pena. La pregunta tiene que ser coherente. No puede preguntarme engaña. Porque si la persona te engaña y sospechas, quiere decir que hay algo que no está funcionando, que la persona necesita. Tiene el síndrome de, como decía mi padre, estoy mejorando la raza y no había mujer que dejara con cabeza. Eso ya lo saben, ya se los he contado. Hay personas que no pueden con su naturaleza y les encanta andar sembrando su semilla. Porque tienen tanto... La persona que engaña a otra, que tiene miles de mujeres, cinco mujeres, o veinte hombres, o viceversa, es porque está buscando su paso la inmortalidad a través de sembrar hijos varios. Rivera tenía noventa hijos. La inmortalidad, ¿cómo la logra el hombre? A través de los hijos. Muy bien. Mezclamos muy bien las cartas, ya los distraje con Rivera, ya los distraje con todos esos caudillos maravillosos. Con Artiga, queda tremendo enamorado. Este que tenía una cantidad de hijos y murió solo con su caballo. Una cosa es tener muchas mujeres y otra cosa es estar acompañado. Hay que ser muy hombre o muy mujer para tener un solo hombre o para tener una sola mujer. Porque el problema es de identidad. ¿Qué quiere decir? Que si Juan engaña constantemente a Josefa, es porque indudablemente no encuentra en Josefa su alma. Porque uno ama al otro. ¿Cómo sabemos que amamos realmente una persona? Ahora, los hombres tienen que preguntarse. Josefa y Juan salen y se llevan divino y tienen sus dudas y ya han tenido sus mochilas afectivas. Lo único que se tiene que preguntar a Juan para saber si es la mujer de su vida, primero mirar a la suegra. Si la suegra pesa 120 kilos, la mujer cuando tenga la edad de la suegra va a ser exactamente igual. Miren a la suegra primero. Eso es un detalle. Y no importa si la va a querer igual. Yo tengo una novia gorda, pero de corazón tierno. A mí no me importa porque es para pasar el invierno. Esa es una hermosa samba que cantábamos en la Argentina. Pero miren siempre a la suegra primero. Y luego se tiene que preguntar Juan o Pedro, José o quien sea. Si yo fuera mujer, ¿querría ser como ella? Esa es la respuesta para saber si es el amor de la vida de uno. Y una mujer se tendría que preguntar, si yo fuera hombre, ¿me gustaría ser como él? Como Juan, como Pedro, como José, como Julio, como lo que sea. ¿Por qué me casé con mi marido? Porque lo único que me pregunté fue, me dije, si yo fuera hombre, me encantaría ser como él. Monótona, aburrida, dejando siempre para después, pero firme, segura, estable, tranquila, reposada, serena, tomando su tiempo para las cosas, teniendo calma. Ahí ustedes ven la respuesta. Y no estoy criticando a mi marido, me estoy criticando a mí misma. Son todas las virtudes que tiene él, lo que yo no tengo. Y a él le encantaría ser como yo. Muchas veces me dicen, no te puedo seguir el tren. Me lo dice hace 45 años. Pero a él le encantaría ser insoportable hablar todo el día, hacer mil cosas a la vez. Porque yo antes de subir acá me preparé unos pancitos para seríacos, mientras dejé el tejido de los guantes, lavé los pisos, cerré las ventanas, prendí la estufa, porque por más que haga calor, hay mucha humedad. Bueno, ya los distraje. Vamos a hacer entonces, porque hay unas personas que me dicen, ay, a ver si no habla tanto, por favor. Lo que les estoy diciendo, aunque les parezca increíble, es muy importante, porque distrae la tensión del cerebro lineal y analítico. Y eso lo tienen que hacer también en la consulta. Nunca hablen de ustedes. Nunca un tarotista puede decir, ay, sí, me está pasando lo mismo que a vos. No puede el consultante saber si la persona se está muriendo de un cólico nefrítico y de dolor, o si acaba de perder un hijo. No puede. Uno no va al médico. El médico no le cuenta lo que está pasando. Hay que mantener una distancia. Una cosa, no somos amigas de los pacientes o de los clientes o de los que vienen a consulta. No son nuestros amiguitos. Podemos tratarlos con ternura, con el alma, con cordialidad. Y hay personas que sí se transforman en referentes, pero lejos de una apertura. Muy bien. Vamos a preguntar. ¿Vale la pena que Filomena siga con José? Sacamos cinco cartas. Pasado, la relación de las dos personas. Se supone que ya se conocen, ¿no? Hace un mes como andaba. Hace una semana, el presente de la parejita esta. No importa si tiene 40, 50, 15, 25, no importa. Dentro de una semana, ¿qué va a pasar? ¿Y en qué terminaría la cosa? Un sí o un no. Y empezamos por el pasado, porque se supone que nadie va a querer seguir con alguien, a menos que lo hayan conocido en un baile, hayan ido en un hotel y después se preguntaron los nombres. Porque suele pasar eso. ¿Y vos cómo te llamás? Uno se despierta el otro día y me han contado que no le sabía ni al nombre. Estoy siendo irónica, pero es verdad. Muy bien, vamos a suponer que la pareja ya se conocía hace un mes, hasta hace tiempo, y hace un mes pasó esto. Hace un mes hubo un duelo, hubo una traición. No sabemos de parte de quién. Se supone que es Filomena. No, o sea, se le ha partido el corazón. De algo se enteró. Hace una semana, como que siguió soportando la relación, no la quería dar por terminada, pero como que se distanció, porque el 10 de bastos es de yo ya no llevo más tus mochilas, dijo Filomena. Este es el presente de Filomena. Se está revalorando a sí misma. Filomena empezó a descubrir su sensualidad porque la sota de oros, la princesa de oros, es siempre yo, mi cuerpo, mi mundo instintivo, yo me descubro, yo valgo. Acá está Filomena. ¿Vieron que la única copa que salió hasta acá? Referida al amor, el 10 de bastos, es me tenés harta. Hasta aquí llegamos. Yo contigo no cargo más. Finish la chance. Están separados. Vamos a ver lo que viene. El 8 de copas. Esperen un poquito. Una semana. Y otra vez aparece el movimiento. Vamos a sacar esta porque no sé por qué se mezclar. Y el 3 de copas. Yo lo que creo, el 8 de copas es siempre dar la espalda a una situación. En este momento, Filomena tiene dos caminos. O le da la espalda, o sea que esto no es... Es un sí y es un no, y les voy a explicar por qué. Porque Filomena está considerando olvidarse del dolor pasado, dar la espalda a su dolor, olvidarse, que es una actitud brillante, porque en otro caso diría, no, Filomena no quiere saber más nada con José. Darle la espalda al dolor y dedicarse al valor de lo que tenían. Esto generalmente es un contrato de matrimonio, es una relación muy buena económicamente. Pero ¿vieron lo que falta? A ver si se dan cuenta de lo que falta. No hay amor. Lo que hay son intereses materiales. La sota de oro y el 3 de oro. Lo que a mí me indica que esta mujer ya se entregó, va a seguir soportando la carga y no va a luchar más. Entonces lo que hacemos es muy sencillo. ¿Por qué? Porque se ve que es un matrimonio de antes, se ve que acá le engañó, vamos a ver qué pasó y no ve. Otra vez el 6 de espada. Están separados, indudablemente. Él se ve que se fue. Vamos a poner una acá. Donde hay incertidumbre por llevar la carga es porque todavía no se cortaron los vínculos. Lo que no me aparece es la comunicación. Vamos a ir al presente. Miren cómo está. Filomena lo está extrañando y se siente culpable, Filomena. Se ve que Filomena fue muy, tuvo una sospecha y metió la pata. Porque yo le voy a contar una cosa. El 4 de copas es cuando nosotros dudamos. Y el pobre Juan, el Juanchi, el Juancho, no tenía nada que ver. por eso se mandó a mudar y por eso ella está arrepentida. Esto me indica que acá se le fue la mano. Le vinieron con un chusmerío. A ver. Y miren. Ella está repensando la relación. Es la misma relación con un haz de copas. Vamos a ver a qué se refiere este 8. Y bueno, metió la pata salado. Pero ya no le tiene mucha confianza. No le tiene confianza porque no se tiene confianza en sí misma. y no le va a decir. No se va a tocar más el tema. O bien, mucho tacto, astucia y diplomacia y aclarando que amanece. Y le ponemos una carta más. Miren el freno que hay en poder hablar. Demasiadas espadas y problemitas económicos. Muchas veces y ustedes me dicen bueno, ¿cuál es la respuesta? Muchas veces cuando hay un problema económico mediante en la pareja uno no puede dejar la situación dejando de lado que esto es empezar de nuevo. Es una maravilla. Olvidarse de todo y largarse como el dos de copas es esto. No importa por lo que hayan pasado. Es un sí. ¿Por qué es un sí? Porque lo que quiere mantener Filomena es lo que ya conoce. Quiere mantener la estabilidad. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando el hambre entra por la puerta el amor sale por la ventana. Eso sí. Hace falta mudarse, cambiar de entorno. pero los problemas van a volver porque el nueve de bastos es otra vez lo mismo. Entonces acá el problema no lo tiene Juancito. Acá el problema lo tiene la señora Filomena o la señorita Filomena el nombre que le inventé y ustedes le dicen Ay, pero esta Ay, Rose esta tirada es horriblemente confusa. Entonces hacemos así. Las mezclamos muy bien de vuelta y solamente pedimos un sí para esta carta y decimos Bueno, a ver Filomena vamos a ver si te sale una carta positiva en el presente porque si no vos podés volver con Juancito pero sabés que como vos tenés dudas y estabas en ese cuatro de copa con ese arrepentimiento de haber dudado demasiado entonces las mezclamos y le ponemos a Filomena una carta y le salió la estructura familiar. Esta Filomena pero está reinteresada en el status quo de amor ser lo único que le importa son las apariencias y ser la señora de quedarse con el trofeo no seré feliz pero tengo marido así que realmente y vamos a ponerle una acá porque no puede ser hay que aclarar las cosas hay que hablar de las cosas para sentir y ponerse de novios de vuelta diría yo ven salir juntos no convivir pero indudablemente me sale el cuatro ve cada cual en su casa entonces lo que tiene que resolver la persona que está haciendo la consulta es que ella está muy encerrada y muy cómoda en su mundo y no tiene ganas de perder esa comodidad encima ella es la víctima todo el mundo viene y la consuela viste lo que te hizo tu marido vos que le viste tanto y no me estoy burlando de las mujeres pero lo he escuchado pero ustedes tienen que ir a chusmear acá hubo energías muy fuertes de discusión hay niños de por medio y acá apareció acá otra vez y las digo esta pobre mujer no se sintió valorada no, no, le dijo tú Filomena que me has apoyado en todo tú que educaste a nuestros hijos esto no se lo dijo porque me apareció después de diez cartas que saqué pero si ustedes tienen curiosidad vamos a hacer la tirada de vuelta vamos a hacérsela al Juancito vamos a ver qué le pasó al Juan con la Filomena porque ustedes tienen que decir dejame que lo vea él primero a ver cómo está bueno entonces pregunta ay lo dejo me quedo con él y no permitan que les diga porque sabés que me contaron no permitan preguntas concretas serán ustedes que tienen Whatsapp que se la hagan por Whatsapp y no solo el signo de la persona pero ni el apellido ni nada a ver Juancito qué te pasó papito vamos a ver si volvés con la Filomena porque capaz que los dos tienen los mismos intereses pasado un mes una semana de la relación este es Juancito acá está Juancito en el medio lo que siente Juancito hoy y a dónde va la relación y seguro que las cartas se repiten en este caso sería ideal cambiar de mazo yo le estoy enseñando la apertura pasado hace un mes estaba bárbaro che tuvo un reconocimiento extraordinario Juan en el área laboral que capaz que eso fue lo que generó los celos porque Filomena estaba sufriendo de celos y de dudas hace una semana Juan de repente le cortaron el rostro tuvo un problema Juan el tres de espadas es que es una reacción mental a un ataque constante a nuestras actitudes afectivas o lo que sea pero en este caso estamos hablando de amor ¿qué le pasa en el presente a Juan? miren ¿qué le dije? los dos están en la misma posición dudando el uno del otro él no entiende lo que pasó y también sabe que se salió de mambo con esto esto indudablemente una reacción de cortó el celular incomunicado vamos a ver lo que viene está bien indecisa la cosa hay demasiadas opciones me pierdo como que están hombres solos pero por favor y no quiero hablar mal de las mujeres pero como que todo el mundo lo está mirando con buen ojo al Juancito y él no sabe con quién quedarse y no sabe qué hacer está indeciso también son los espejismos hay que tener cuidado porque una cosa es lo establecido hasta ahora está stand by pero no toma una decisión mental clarita porque acá no quiere estar más el Juancito y acuérdense que a Filomena le salió la misma carta a ver por qué y porque hay conflicto porque hay cosas que no se han hablado porque no sabe lo que Filomena quiere no entiende lo que le pasó frenado totalmente y porque la Filomena cree que él tiene otra y nada que ver no tiene otra y no sabe cómo empezar de vuelta lo que tiene que hacer Juan en este caso es largar todo quedarse solo y en todo caso hacerse amigo empezar de cero empezar a ver a Filomena de nuevo con tranquilidad siempre y cuando logren hablar de las cosas que no se hablaron pero en cinco espadas con el as de espadas es totalmente imposible que vuelva porque ha sido tan lastimado en su inocencia en su credulidad en esa confianza que tenían que el pobre Juan que está acá no sabe para qué lado disparar hubo violencia cuando aparece la sota de bastos que ya apareció en el mismo lugar y lo peor es que le dieron un ascenso al hombre bueno entonces ustedes cuando ven esta esta duda la sota y el cinco de espada que es aceptar nuestros errores también lógicamente porque ustedes me pueden decir sí pero él acepta los errores bueno pero si acepta los errores vamos a ver a dónde va pueden salir a un hotel encontrarse ir a tomar un cafecito si es que se puede ir a tomar mata la rambla y ahí vendría la cosa si él acepta de que no le avisó o no no aclaran las cosas después de mucho hablar entonces yo diría que en esta respuesta lo que tiene que hacer la pareja es solo va a haber reconcilio siempre y cuando se aclaren las dudas ¿cómo se aclaren las dudas? hablando en terreno neutral nunca en la casa ni con los hijos ni con la suegra y con todas las amigas opinando se van y se sientan mirando el mar si es que queda algo de mar porque ya está todo relleno hasta la bahía o el río ancho como mar se sientan debajo de un pino sin intimidad y ahí puede ser quedándose un tiempo aclarando las cosas Filomen exponga lo que necesita de su Juancito y Juancito exponga por qué nació esto y capaz que alguien anduvo sembrando cizaña porque el 4 de copas es siempre los que siembran la duda lo que sí que quedan de pie son 3 copas pero los 2 están lastimados bueno con esto les quería mostrar muy fácilmente cómo hacer una tirada por sí y por no así que les hago la última que vamos a tomar vamos a preguntar por el coronavirus a ver a ver si se nos viene de vuelta el coronavirus a ver que estamos que podemos esperar de la evolución de la nueva normalidad en el Uruguay y vamos a sacar 5 cartas vamos a poner esto un mes atrás una semana atrás para el COVID-19 y la nueva normalidad el presente de la nueva normalidad dentro de una semana de la nueva normalidad y nos vamos a un mes vamos a irnos hasta el después de mi cumpleaños hasta el 16 de julio muy bien empezamos desde hace un mes wow había una confusión brutal porque no sabíamos para qué lado disparar el 7 de copas es la incertidumbre hace un mes y todos lo sabemos hace una semana el 10 de bastos bueno como que se animaron el gobierno se animó con una entereza brutal a dar por terminado el aislamiento y ustedes saben que hoy empezaron las clases muy bien este es el presente estamos en un 7 de bastos cuidándonos como loco el 7 de bastos no subestimes al enemigo esperen el 7 de bastos es cuando estamos solitos en la región luchando contra dos gigantes que nos están acorralando y ustedes saben que esa es la postura del 7 de bastos solo luchamos contra el mundo en la relación de pareja sería la envidia la competencia desleal en lo laboral así está el 7 de bastos estamos luchando en el presente solito acorralado por dos gigantes y la estamos llevando muy bien sabiendo que el gobierno sabe todas las personas que están trabajando saben que estamos en el presente luchando contra una amenaza que no hay que subestimar bueno después que quede grabado esto para el futuro vamos a ver la semana que viene un 6 de copas una ilusión fantástica el 6 de copas es como que se retoma todo es renacer la gente se reencuentra el 6 de copas ustedes ya lo vieron es que salió recién en la tirada de este hombre de Filomena y de Juan que yo les dije sería lindo que empezaran de vuelta con mucha credulidad con mucha confianza se puede ir a la casa de los padres las visitas miren que belleza dentro de una semana vamos a estar así miren la seguridad la gente se visita no hay que dejar a los viejos solos los nietos con los padres miren los encuentros va a haber hasta fiestas teatros casamientos y vamos a ver dentro de un mes me sale el 10 de espadas dentro de un mes exacto el 16 de julio hay un parate vamos a ver si es un parate porque no hay ni un solo caso o si es un parate porque el 10 de espadas es siempre el final espere que se los muestro se terminó a ver si podemos darle el alta el alta total estoy hablando de un mes nada más que podemos extendernos ahora les muestro como esperen un poquito que estoy buscando dentro de un mes vamos a estar así hay una situación que se termina que situación se termina y ahí le ponemos una cartita se tiene que tomar una decisión en 3 de espadas una decisión tajante esperen un poquitito no son buenas noticias y recular en chancletas como dijo nuestro presidente nunca está así en un mes pasa esto hay que tomar una decisión mental a pesar de lo que se sienta porque hay un peligro inminente vamos a irnos una semana más y ponemos una carta acá y aparece el 9 de copas parecería entonces que es lo que yo les vengo diciendo desde hoy que quizá dentro de un mes se logre dar por fin y quitada totalmente cero caso lo que nos llevaría a un festejo porque el 9 de copas ustedes saben que es la celebración y también es el deseo del corazón pero si eso si hay medidas muy importantes que yo la siento como que Uruguay se tiene que bloquear totalmente cerrar aeropuertos cerrar fronteras etcétera etcétera y tomar decisiones muy importantes eso si en un mes en el Uruguay hay cero casos y podemos poner una carta más para irnos una semana más y me aparece el retomar el 5 de oros es siempre se retoma actividades comerciales empezando de cero gente que está sin trabajo esperen que se las muestro hay que no es que nos quedamos afuera en el frío y nos morimos todos no saliendo de las convenciones somos un elefante blanco en Sudamérica y en el mundo prácticamente y empezamos despacito de nuevo con confianza porque el 5 de oros habla del empezar de nuevo con confianza y le ponemos una carta más eso si cuidándonos las espaldas y no les quepa la menor duda de que el 2 de espadas que es conflicto nos va a crear conflicto con los vecinos pero siempre es todo lo que sea empresas todo lo que sea trabajo fuentes de trabajo y otra forma otra manera de hacer las cosas la nueva normalidad bueno con esto vamos a poner las cosas en su lugar quiero terminar la tirada para ver la evolución pero ponte una carta más acá en el presente esperen un poquito mira hasta se nos presta plata el 6 de oros hasta ayudamos a los demás el 6 de oros es la carta en la que no solamente estamos tan bien considerados sino que el gobierno tiene capital para ayudar no es que nos den limosna simplemente que va a haber tanto como se ha hecho con gente de otros países o lo que sea que va a haber un capital que el gobierno en el presente va a dar para reactivar las cosas préstamos apoyo apoyo a las industrias otra vez el 3 de espadas y el 9 de oros muy bien eso sí analizando cada caso no tirar manteca al techo el 3 de espadas es yo tomo decisiones puntuales no tiro manteca al techo en el presente y con el 9 de oros por favor el 9 de oros es no solamente quédense en casa un ratito más no se enloquezcan a salir todos al mismo tiempo el 9 de oros es el techo la casa las paredes se lo voy a mostrar para que vean la estructura ustedes ya la conocen al 9 de oros por supuesto es esto quédense un poquito más adentro cuídense de los fríos y miren ese pajarito ahí que es el que nos trae las noticias respeten el quedarse en casa apoyo para trabajar en la casa préstamos para los que tengan que quedarse en la casa en el presente para no estallar el mundo laboral y para no arriesgarnos bueno para mí ha sido una brillante apertura para lo que es la evolución del COVID así que el día 16 de julio dos días antes del día de la independencia veremos qué es qué estadística nos dan el cero caso en el Uruguay muchas gracias ha sido un placer sin 56 mhm para lo que está y le 13 se d si Gracias por ver el video.